Para los que en la ronda curaron sus heridas Para el amor que se baila en los pies de una milongar En los pies de una milongar Música El corazón de los bomberos Te le mataron quiero Que prende fuego la pesta Que prende fuego la pesta Para el amor que se baila en los pies de una milongar Música Para que brille Para que brille hasta en las sombras Para que brille hasta en las sombras Música En los pies de una milongar 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 Música Música En los pies de una milongar Música 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 Música